Cualquier momento, para el partido López. Y eso le está pidiendo claramente, mirá, a Diego, que no haga el lateral. Faltan 5 segundos para el 171. Pide la pelota López. Y el merecido homenaje. Un minuto. En este momento, 71 leem para a gente as vítimas da tragédia na Colômbia, dia 29 de novembro passado, né? Então agora vamos prestar homenaje a essas 71 vítimas. Por gentileza. Un minuto. 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 Termina el minuto y algo más de homenaje, no fue un minuto de silencio, fue un minuto de homenaje a las 71 víctimas con el recordado vamos, vamos chapé, se volvió el grito del fútbol en el mundo.